...todo el país. Bueno, batazo profundo por el jardín de la derecha, va atrás, buscando la pelota. Harold Ramírez se metió a las horas de seguridad, ¡la bola! ¡Oooon! ¡Rum! El batazo para Félix Pérez México. Toma comando del partido, ¡una carrera por cero! Bueno, ya decíamos que Pérez, pues, conoce bien este estadio Quisque, ya ha conectado grandes batazos aquí.